En busca de un sueño, miles de centroamericanos atraviesan México en los techos de La Bestia. Todo lo que ha pasado yo, no se lo deseo a nadie. CNN sigue la travesía de una joven que lo arriesgó todo por un futuro incierto. Acompáñenos en este conmovedor especial que descubre el rostro humano de la crisis inmigratoria. La Bestia, el tren de la muerte, el sábado en CNN. ¡Suscríbete al canal!